Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces. Mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo. No caer en cuotuberne. Por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política, porque no actuaron con moralidad. Y ahora están enfrentando las consecuencias. Entonces no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia.